La dependencia de posgrados de la facultad se hace responsable de la coordinación de asuntos estudiantiles y docentes de los posgrados que hoy tiene activos la facultad. La oficina de posgrados actualmente se encuentra localizada en la antigua escuela de Derecho, en el centro de la ciudad, en el edificio que queda entre Ayacucho con Girardot. En el 2018 estuvieron activos 11 programas de posgrados, a saber, el doctorado en Derecho, la maestría en Derecho y Modalidad de Investigación, 7 especializaciones, que son la especialización en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo, en Derecho Urbanístico, en Derechos Humanos, en Seguridad Social, en Procesal, y, aparte de eso, estuvieron presentes dos especializaciones en regiones, Derechos Humanos Carepa y Derecho Administrativo en Sede Oriente. Ahora bien, cada programa de posgrados tiene un comité de programa y un coordinador. Ese comité lo preside el coordinador responsable. Cada mes, los primeros martes del mes, llevamos a cabo el comité de posgrados, en donde se definen asuntos estudiantiles que tengan que ser recomendados al Consejo de Facultad o al Comité de Asuntos Estudiantiles de la Dirección de Posgrados General. En la coordinación de posgrados también somos responsables de proyectarnos junto con la facultad y articularnos con el Plan de Acción Institucional, que para este año, 2019, será expandirnos en las regiones y virtualizar programas. En 2019 se encuentran activos también siete programas de especialización, el Doctorado y la Maestría, advirtiendo que para el 2021 se abrirá cohorte de la Maestría, Modalidad de Investigación, se abrirá cohorte del Doctorado y las inscripciones se estarán abriendo aproximadamente agosto-septiembre de este año. También es de advertir que actualmente estamos trabajando en unos proyectos muy interesantes. Por ejemplo, se está desarrollando el documento maestro de dos especializaciones nuevas, la especialización en Derecho Probatorio y la especialización en Derecho Tributario. Luego de la construcción del documento maestro, realizaremos los trámites correspondientes ante el Ministerio de Educación para obtener el respectivo registro calificado que nos permitirá abrir la respectiva cohorte. Adicionalmente, también se proyecta la apertura de una nueva cohorte, de la segunda cohorte del Doctorado en Derecho, también de la Maestría, Modalidad de Investigación, y actualmente estamos articulándonos con las áreas para poder ofertar dos o cuatro líneas de profundización en la maestría. Esto es lo que nos espera entonces para el 2019, una proyección en mayores programas, también en cuanto a dos maestrías nuevas. Tenemos entonces que se está elaborando el documento maestro de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos y de la maestría en Paz, Conflicto y Derechos Humanos. También esperamos poder ofertar para el 2021 estas dos nuevas maestrías. Esta es la proyección para la coordinación de posgrados. Seguiremos apoyando con todo el compromiso los posgrados de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Gracias. 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 Gracias.